El día miércoles 23 de mayo de 2018 ha dado inicio la tercera sesión del diálogo nacional presidida por la Comisión de Mediación y Testigo integrada por su eminencia Cardenal Leopoldo Brenes Monseñor Rolando Álvarez Monseñor Jorge Solórzano Monseñor Bosco Vivas y Monseñor Silvio Baez Oispos Delegados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua Los sectores participantes han sido representantes del gobierno Empresas privadas, estudiantes, universidades Sociedad civil, trabajadores Área rural, iglesias evangélicas y comunidades indígenas y afrodescendientes La mesa de diálogo al finalizar la jornada sometió a votación dos propuestas Propuesta del gobierno Suspensión inmediata de todos los tranques del país que permita la libre circulación de la familia nicaragüense y su normalización y tranquilidad Segundo El cese inmediato de todo acto de violencia venga de donde venga Tercero Garantizar los empleos de todos los y las nicaragüenses Dicha propuesta no obtuvo consenso Propuesta de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia Que la Conferencia Episcopal de Nicaragua presente directamente al Presidente Ortega los siguientes puntos de agenda Que la delegación del gobierno acepte la discusión de los puntos 1, 2, 3 y B11 de la agenda del 23 de mayo de 2018 de acuerdo a las reflexiones de los grupos de trabajo del día lunes 2, asimismo los representantes por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se comprometen a unar esfuerzos y enviar un mensaje para la flexibilización de los tranques 3, 3, 4 y B11 Ambas partes acuerdan apoyar la creación de un mecanismo internacional que investigue los hechos de violencia de acuerdo al punto 3 de las recomendaciones de la CIDH 4, fomentar el desarrollo económico con justicia y democracia 5, que se cumplan los puntos 2, 3 y 4 de la Carta de la Conferencia Episcopal al Presidente de la República del 11 de mayo del 2018 Dicha propuesta no obtuvo consenso Ante esto, los obispos nos retiramos un momentito y concluimos con lo siguiente Dado que hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadores y testigos del diálogo nacional lamentamos vernos obligados debido a esta falta de consenso a suspender por ahora esta mesa plenaria del diálogo nacional No obstante, sugerimos la conformación de una comisión mixta de 6 personas, 3 por cada parte con el objetivo de que logren un consenso para superar este impase Hemos constatado efectivamente que hay una identidad común que nos une a todos como es la búsqueda de la paz y del amor a Nicaragua Cuando hayan logrado este consenso les rogamos nos lo comuniquen para poder reiniciar el diálogo y nuestro servicio de mediación Como pastores de la Iglesia Católica al servicio de la verdad la fraternidad y la justicia que Dios quiere que vivamos entre nosotros nos sentimos urgidos de recordarles que de esta decisión y de la posibilidad de continuar este diálogo depende en gran parte la paz en nuestra patria y la vida de muchos nicaragüenses Hacemos un llamado a todos los medios de comunicación y redes sociales a favorecer la veracidad y alentar un ambiente de respeto que abone para los avances del diálogo evitando los ataques descalificaciones y las amenazas en perjuicio de la dignidad reputación, integridad física y moral de los participantes en la mesa del diálogo dado en la ciudad de Managua a los 23 días del mes de mayo del año 2018 Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos